del este de la altagracia boca leyuma también me informaron así también como la romana san pedro de macurís y las ahora santo domingo está recibiendo también precipitaciones y ráfagas de viento por lo que lo que comentábamos el día de ayer ya la ciudadanía tiene que estar digamos conteste con lo que hemos dicho protegerse mantenerse en un lugar seguro tenerse cruzar ríos arroyos y cañadas porque este esta esta situación va a continuar prácticamente el día completo de hoy y parte del día de mañana recuerda que el campo nuboso que acompaña a fred es bastante amplio por lo que la humedad se va a mantener por lo menos de 24 a 48 horas así que vuelvo y reitero a la ciudadanía de mantenerse en un lugar seguro se ordenaron en el día de ayer y así lo hemos manifestado evacuaciones de carácter prácticamente obligatorio es responsabilidad de la defensa civil dar cumplimiento a este mandato que emite el centro de operación de emergencia conjuntamente con las instituciones que tienen a su cargo de esta responsabilidad de las evacuaciones a lugares seguros aquellas familias o aquellas personas que viven en situaciones de alto riesgo entonces yo creo que es momento de recordar hemos incrementado las alertas a propósito a las 11 de la mañana el de la mañana pues emitimos a la ciudadanía el incremento de alerta permíteme repetir tela en alerta rojo la alta gracia la romana el gran santo domingo que incluye el distrito nacional san pedro de macorís el seibo san cristóbal monseñor noel san josé de ocoa ato mayor a su operaria para una sánchez ramírez la vega en amarillo se mantiene duarte samaná monteplata puerto plata españa santiago san juan maría trinidad sánchez en alerta verde el resto del país pero la voy a mencionar santiago rodríguez valverde provincia independencia bauruco hermanas miraval montecristi de jabón pedernales elías piña para los operadores de las pequeñas y medianas embarcaciones en todas las costas de nuestro país deben de permanecer en puerto debido a oleaje anormal la marea de tempestad como se le llama técnicamente y obviamente los efectos que acompañan al a fred la tormenta tropical fred que vuelve reitero en los reportes que hemos que estamos recibiendo pues estamos recibiendo reportes de la costa este de nuestro país toda la provincia costera del país desde la alta gracia hasta santo domingo están recibiendo ráfagas de viento precipitaciones de moderadas a fuerte en ocasiones así también como en la parte nordeste de nuestro territorio también ha reportado en lluvias de consideración de acuerdo a los pronósticos se esperan acumulados de lluvia entre los 150 y 175 milímetros de lluvia y como conversamos en el día de ayer recordamos que nuestro país es propenso a inundaciones además de que tuvimos la incidencia de una pequeña onda tropical combinada con una vaguada y eso ha provocado saturación de suelo por lo que facilita la ocurrencia de inundaciones urbanas por un lado y también inundaciones de carácter rural que pueden provocar deslizamiento de tierra ya y hay que reiterar lo de nuevo ya tenemos a fred prácticamente incidiendo en nuestro territorio reiteramos mantenerse en un lugar seguro y llevarse las recomendaciones de los organismos de protección civil como es cruz roja bomberos defensa civil el policía el ejército bueno la fuerza de tarea que está ahora mismo trabajando en el terreno don roberto bienvenido buenas tardes para usted no yo sé para que no digo para frente tampoco me importa mucho pero bueno mire se está sintiendo mucho acá he estado recibiendo en el whatsapp de rc noticias imágenes por ejemplo el malecón y esto es bueno decirlo porque ya por el oliaje creo que le escuché a josé luís hablar y a meteorología de la posición que tiene ahora la tormenta está al sur nuestro está en el malecón ahí al sur un poquito más abajo ahí y entonces eso genera oleaje y la gente y por supuesto es oleaje agua que cae en la avenida george washington y vemos la lluvia estas aguas del malecón que se vierten sobre el pavimento eso lo hace más resbaladizo por eso yo llamo a las personas que traten de evitar el paso por la george washington y ahí frente al al banco agrícola cancillería todo eso entre la lincoln la máximo gómez sobre todo pero en todo el malecón evitémoslo porque podemos evitar un accidente la ciudad estaba todavía fácil de transitar pueden tomar otras vías pero evitar evitar y transitar por por el malecón que reiteró allí agua tanto del mar como la que está precipitando que se va acumulando allí hace resbaladizo el pavimento ahí tienen la imagen satelital de por dónde anda por dónde anda la tormenta fred que se va a seguir moviendo hacia el oeste no ha bajado un poquito por eso el centro de operaciones de emergencia ha decretado alerta incluyó a san cristóbal san jose de ocoa y otras provincias que dónde va a precipitar una pregunta hermano alguien hay algún número ya exacto de personas que han sido evacuadas que han sido llevadas algún lugar seguro en estas provincias decretadas alguien ha hecho resistencia hasta ahora mira de acuerdo al enlace de la defensa civil él le explicaban de que ciertamente muchas personas están renuentes no a salir entonces el general juan manuel méndez pues y a través de un boletín operativo se emitió la orden de que no puede haber contemplación es para salvar vidas es un asunto de salvar vidas que hay que realizar cuanta labor sea necesaria para llevar esas personas o esas familias a lugares seguros esa fue la orden que se dio en la reunión operativa en que yo estaba participando hace unos minutos porque si parece que se han encontrado con esa resistencia tú sabes que muchas personas se aferran y lo dijiste ayer a bienes materiales entonces en ese sentido todavía nos falta mucha educación de que perdemos la vida quizás por un televisor radio no sé cosas que son insignificantes que se pueden reponer entonces en ese sentido pues si se ha compuesto una fuerza tarea que va a llevar la fuerza pública en este caso la policía nacional y miembros de las fuerzas armadas para facilitar que la defensa civil puede realizar esta labor es lo importante de esto que la gente debe de saber es una tormenta tropical que trae muchas precipitaciones ya como se acompañan con fuertes lluvias por ejemplo yo recibo reportes constantemente te puedo mencionar que por ejemplo en santo domingo oeste ya se han reportado postres del tendido eléctrico que han caído al pavimento específicamente es cerca del viaje de la autopista las américas en sentido boca chica santo domingo el tránsito está un poco congestionado en el ayuntamiento de santo domingo con su unidad de la policía municipal ha cerrado el carril próximo desde mentaldón hasta hacia como que va para jaina no se han puesto vallas para que las personas también se abstengan de cruzar por esa vía porque el tránsito está cerrado para salvar vida tenemos congestionamiento de tránsito en principales vía de la ciudad capital principalmente en la kennedy y 27 de febrero donde se han producido inundaciones urbanas debido a deficiencia del drenaje pluvial eso por ejemplo te puedo mencionar en el sector de los farolitos dirección este oeste el tránsito está obstruido por las aguas que han caído en las últimas en los últimos minutos porque no podemos hablar de horas ya que desde anoche estamos recibiendo precipitaciones débiles a moderadas pero como bien manifestar y el mapa lo dice muy claramente estamos recibiendo ya el centro donde está la mayor acumulación de lluvia está en nuestro territorio está en otro territorio y en ese sentido vuelvo y reitero tengo que repetirlo muchas veces me excusan y lo hace muy bien a muchísimas gracias que la población debe de entender que estaba en una situación de peligro peligro porque este fenómeno o estos fenómenos se acompañan de tres cosas importantes viento marejada y fuertes lluvias y para nosotros república dominicana las lluvias representan inundaciones donde puede haber pérdida de vidas y puede haber pérdida de bienes materiales por lo que tenemos que tomar cuantas medidas sean necesarias no poner resistencia a los organismos de protección civil cuando le indiquen que deben de ir a un lugar seguro recuerda que estamos bajo un protocolo kobe 19 para los albergues por lo que se está insistiendo en el distanciamiento social el tema de bioseguridad sus mascarillas y no la tienen se le va a proveer pero lo principal es que si le dicen que tienen que salir de su hogar es porque es una situación digamos que puede ser calamitosa para ellos y además de eso el tema principal de esta de esta situación es que nuestra mente y siempre así es nuestra misión salvar vidas no poner resistencia bien o mal en los manifestos generalmente no podemos detener o ser manos floja digamos y el presidente lo manifestó también de que por negligencia no podemos permitir que una persona pues fallezca en ese sentido por no acatar las recomendaciones de los organismos de protección civil pedimos a nuestra ciudadanía de que coopere porque es una situación de peligro por la el paso de fred que la tormenta tropical fred así es ahí está la información el llamado de atención atentos todos a las recomendaciones a qué hora sería el en la próxima conferencia de prensa el próximo informe del centro de operaciones de emergencia sé que están abiertos a cualquier momento cuando lo ameriten la circunstancia pero siempre buscan como un horario acaban de hacer una hace unas unos minutos me imagino que a mitad de tarde noche comenzarían con otra rueda de prensa claro mira nos hemos propuesto y así lo dice nuestro protocolo cada tres horas debemos de dar un informe situacional de que lo que está sucediendo entonces a la casa de las 12 emitimos un boletín y a eso sobre las 34 de la tarde estamos emitiendo otro quizás ya con situaciones que se han presentado porque ya estamos recibiendo reportes como te comentaba de postres de tendido eléctrico que han caído ramas letreros ese tipo de cosas pero también vamos estamos insistiendo para porque ya los medios no están preguntando cuántas personas tenemos en albergues oficiales y se ha visto la defensa civil que deben de suministrar ese dato porque es la responsabilidad de la defensa civil esa acción así está contemplado por ley y así está contemplado también en nuestro manual de funcionamiento del centro de operaciones de emergencia o sea que como las tres media cuatro de la tarde estamos con otro boletín y esto es permanente tú lo has dicho esto es permanente saltamos 24 horas que cualquier información con muchísimo gusto pues la vamos a ofrecer que bien pues gracias gracias por toda esta información del centro de operaciones de emergencia el cohe actualizándonos sobre las medidas que hay que tomar para enfrentar esta tormenta tropical frente en minutos estaremos también en la oficina nacional de meteorología no sólo está frente ya se habla de otra área de nublado otra depresión y cursando el atlántico saliendo allá del continente africano no sé si de cabo verde cada vez que me hablan que sale de cabo verde llegó el miedo pero al menos está saliendo de áfrica estaremos actualizando la información en sólo minutos